Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de la entrevista y la conversación que sosteníamos con Sisto Gabin y la presencialidad a nivel escolar y la semipresencialidad. Nosotros hemos hablado aquí en un sinnúmero de ocasiones de lo que tiene que ver con la importancia de las cosas. De dar prioridad a lo que tiene prioridad. Cuando vemos y observamos que hay un interés desmedido, si se quiere, creo que es el término más correcto para nosotros llamar a ese comportamiento que tienen ciertos sectores en la República Dominicana. De que se inicie un año escolar cuando ya este está a término. Señores, hablar de que faltan solo dos meses para terminar, para cerrar un año escolar. Y que vemos a ciertos sectores que están o continúan impulsando a que los niños, los maestros, todo el sector educativo quienes componen o conforman todo lo que son este sistema de educación de una nación. Y en nuestro caso de movilizar a miles y miles de adolescentes, de jóvenes, de personas de la tercera edad. Generalmente los maestros, muchos de ellos ya están enfermos, están cansados, están agotados, están en una etapa de su vida que son vulnerables, que lo hacen vulnerables ante esta situación que nosotros tenemos de pandemia. Otra de las cosas que nosotros podemos decir, otra de las cosas que nosotros podemos destacar en este sentido es lo que tiene que ver con quienes asisten a los centros educativos. Señores, estamos hablando y estamos cansados acá de repetir y de decirlo. Los principales propagadores de esta terrible enfermedad, que si bien es cierto se le ha perdido el miedo, decía Francis, un término creo que fue Francis Amado, no sé, ya no es el COVID, ahora es Bobby que le llaman. Porque la gente entiende que no hace nada y que es algo que ya pasó, o sea, que es cosa del pasado, que no mata, no contagia, que la gente no se muere, quienes tienen posibilidad o condiciones de salud. Nosotros vemos, y lo hemos destacado en diferentes ocasiones acá cuando hacemos los comentarios, que no tenemos las condiciones para haber iniciado el año escolar de la manera que se inició. Bueno, así se dio, miles de millones invertidos o no tenemos resultados palpables porque no se ha realizado un informe, no se ha entregado una investigación detallada de los frutos que ha rendido este año virtual. Esa inversión que se hizo, si se puede justificar en base a los resultados rendidos u ofrecidos que podríamos nosotros tener en el tema educativo. Otra de las cosas, partiendo de eso que ya de por sí estuvo mal, sencillamente se debió de esperar. Pasa el año, el año escolar si se quiere, como quieras viene siendo un año escolar, y vemos que a ley de dos meses quieren aperturar unas docencias. Tú te preguntas y piensas lo siguiente, o sea, ¿cuál es la necesidad, cuál es la bendita necesidad de forzar a que los maestros, los niños, la seguridad, los directores de escuela tengan que ir a los centros? Nosotros hablábamos aquí en estos días, bueno, nuestro compañero Tony es maestro, y él decía algo tan elemental y tan básico, las escuelas y los centros están cerrados. Lo más sensato que pudo hacer el gobierno fue adecuar, reconstruir, pintar. Te voy a enviar una imagen que, en la tabla, hay una imagen que yo envié que te va a ayudar en apoyar eso que te acabas de decir. ¿La podemos poner? Sí, sí. En adecuar, pintar, muchos centros sin baños, en condiciones de si haces un templorcito de dos puntos y tanto, que ayer tampoco lo sentimos. Mira lo que dice el periódico el día de hoy, eso es hoy. El mantenimiento ha sido, vamos a ponerle en pequeño muchachos. ¿O que la suba o qué? El mantenimiento ha sido nulo en las escuelas durante la pandemia. O sea, es que el momento más propicio para adecuar los centros educativos fue esto, en que los muchachos no estaban en la escuela. ¿Pero qué estaba haciendo el ministro? El ministro estaba dando saltos, porque así era que lo veíamos, porque hoy decía una cosa, mañana decía la otra. Y vemos una inconsistencia, porque no hay un norte como definido. No hay lo que se conoce como visión de lo que quieres lograr. No hay esto que se llama estrategia para tú poder obtener los resultados deseados. Hoy hago una cosa, mañana digo otra. Cuando tienes este comportamiento de una dirección, de un sistema educativo de un país, sucede lo que nosotros estamos teniendo al momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo al momento? Cierre de un año escolar, presión por apertura, condiciones de salud que no permiten, que no permiten que los muchachos, que son los principales propagadores de esta enfermedad, ustedes creen que los niños van a tener el cuidado, pero ya ni los adultos. Si ciertamente que la tasa de mortalidad ha disminuido en el país, no se está muriendo tanta gente como al principio, pero continúa gente muriendo. Continúa gente enfermándose. Continuamos nosotros teniendo las secuelas de esta terrible enfermedad. Vemos a muchos padres y sectores ligados al sector que organizan los padres a nivel educativo, presionando por otro lado para que se aperturen los centros. Si tú piensas, si te pones en el lugar de esos padres o esas madres, dice, como están las condiciones, que aunque la gente ya perdió el miedo y todo lo que tiene que ver con ese comportamiento responsable en torno al COVID, presionando para que sus muchachos vayan a los centros educativos, tú piensas, pero ¿y qué papá es ese? ¿Qué madre es esa? Usted va a poner a su niño en riesgo, pero no solo al niño, sino a la familia completa. La salud está por encima de todo. La vida está por encima de todo, señor ministro. Las presiones económicas que ejercen los empresarios, donde lo único que les importa es el capital, es el dinero, es generar riquezas, no les importa más nada, ni la vida de sus hijos, ni la de su familia, ni nada. ¿Te importa? A ello poder agrandar sus fortunas. Es inconcebible desde todo el punto de vista de la lógica que un Estado, que un gabinete de salud, que un ministro de educación a esta altura de juegos, de casi un cierre de año escolar, esté llamando a que nosotros mandemos a nuestros niños a las aulas. Excelente iniciativa y la información que daba Sixto acá, de que los maestros en la provincia no van a ir a los centros educativos, van a cerrar y terminar el año de manera virtual. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para los padres? Hasta en términos económicos. El dolor de cabeza que significa, cada inicio de año, para los padres, mandar a sus muchachos a las aulas, mochilas, uniformes, todo el equipaje que conlleva mandar a un niño a un centro educativo. Hacer que el padre haga una inversión solamente por dos meses. Ah, pero esas empresas necesitan que los padres compren todos los utensilios y todo lo que se necesita para ir a las escuelas. Si se quiere o pareciera, vemos aún una asociación dominicana de profesores, que posiblemente aquí el ADP asuma una posición un tanto más firme, un poquito más radical, en contra de lo que está planteando el gobierno. No así se siente a nivel nacional con la señora Xiomara Guantes a la cabeza del gremio. Ver la pasibilidad, ver la tranquilidad, ver el manejo diplomático que tienen las representantes de este gremio de los profesores y al que nosotros estamos acostumbrados normalmente, tú pensarías que en estos momentos está de licencia o que no está en el cargo, que está pasando o que no está pasando nada. Yo les aseguro a ustedes, amigos televidentes, padres, docentes y quienes estén viendo el programa, que si la señora Xiomara Guante no fuera de líneas, pues remeísta, las cosas fueran diferentes. Ese ministerio no se atreviera a decir, vamos a iniciar las clases sabiendo que todos los sectores, habrán uno o dos, el empresariado. Es el único que quiere, que dicen los años. Y el papá que no quiere el muchacho, que está cansado de tenerlo en la casa. Pues tiene que ser, porque cómo tú pones un niño, sabiendo que hay una pandemia, a ligarlo con más muchachos, con maestros, con seguridad y a llevarlo a las calles. Cuando tú lo has tenido todo este tiempo, reguardado cuidándolo. Mínimo, no tiene que querer el muchacho, tiene que estar cansado de tenerlo en la casa. Pero por otro lado, se da esto que digo del gremio. Ese ministerio de educación no se atreviera a decirlo. O a decirlo sí, pero hacerlo no. De que se abran los centros educativos a ley de dos meses de cerrar. Por otro lado, tenemos, por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las condiciones que no se dieron, que sí se planteaba, que se iban a crear, para que los muchachos pudieran obtener los resultados deseados, lo que tiene que ver con la formación académica de este año. Cuando vamos por sentado, cuando vamos por sentado, que se realizó, como sí piensa el ministerio que lo hizo, sabiendo nosotros que no fue así, tú te preguntas y dices, ¿pero en base a qué? ¿En base a qué se están ofreciendo o se está buscando que se den las iniciativas para en base a qué se están ofreciendo me parece que le hubiera ido mejor a otro país en lo que tiene que ver con la inversión millonaria al Ministerio de Educación para prepararse e iniciar un año que sí garantizara mejores aprendizajes para los estudiantes, estableciendo protocolos, arreglando los centros, preparando a los maestros, o sea, creando un panorama que fuera posible, que aún, ya posiblemente para agosto, si bien es cierto que aún vamos a tener COVID, estuvieran sí condiciones dadas. Aún con COVID, si ese Ministerio de Educación y el gobierno dice, vamos a tomar este año para adecuar centros, preparar los docentes, dotar a los muchachos en equipos, preparar todo lo que era el panorama para que en agosto o en septiembre, me parece que inicie el nuevo año escolar, pudiéramos iniciar ya de manera más preparados, más preparados, adecuados a la situación que tenemos del momento. Pero no, había que iniciar, había que iniciar, aunque fuera virtual, aunque se gastaran miles de millones sin saber si realmente iba a funcionar, porque había que iniciar. y yo decía, acá señores, pero nosotros tenemos una situación en el mundo que se están muriendo millones de gente, si bien es cierto que la educación es importante, pero sin salud no se puede hacer nada. Sin condiciones médicas sanitarias, ¿qué es lo que está por encima de todo lo demás? Nosotros no teníamos la necesidad obligatoria de iniciar como se inició el año escolar, teniendo como resultado esto, deserción sin tener datos y cifras, porque yo misma conozco muchos niños que han perdido sus años, pero es así en un círculo cerrado que tú ves cuando tú lo amplías la tasa debe de ser altísima y hay que decirlo, no serían los frutos que posiblemente o que tal vez en el fondo deseaba el señor ministro, para no decir que fue un fracaso este año, porque entiendo que es una palabra muy fuerte, pero sí debemos nosotros de decir acá que desde el Ministerio de Educación el señor Fulcar ha debido de manejarse mejor, ¿por qué? porque su gestión con las expectativas que se tenía de un maestro de larga data de toda la vida un señor cerro y todo lo demás podía tener mejores luces y cuando ponemos muchachos cierro diciendo cuando ponemos en las mesas los logros o lo que ha hecho el Ministerio de Educación con esta pandemia tiene un cero miles de millones invertidos no hay resultados de los logros obtenidos presión para abrir un año a dos meses para ir a una presencialidad a dos meses de cerrar pero es una locura y el padre que mande a su muchacho creo que estará más loco y me perdonan que el mismo gracias gracias Carolina por tu comentario